El postulado protestante de Solescript elevó la escritura como criterio único y fuente concluyente para la teología. En contraste con la teología católico-romana que enfatizaba las escrituras y la tradición, la fe protestante enfatizaba la palabra clave, sola. Es decir, solo las escrituras son la autoridad final cuando se trata de asuntos de fe y doctrina. Esta semana consideraremos el principio de Solescriptura con mayor detalle. Descubriremos que Solescriptura implica algunos principios fundamentales de interpretación bíblica. Bienvenidos a la Escuela Sabático Universitaria. Quédate con nosotros para aprender más de la Biblia. ¡Comenzamos! Gracias por continuar con nosotros. Les agradezco a mis amigos por estar aquí. Y antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Betsaida, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tantas bendiciones que nos da. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo y que podamos entender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante. La Biblia como máxima autoridad. Algo que muchos cuestionan, muchos debaten y nosotros defendemos. ¿Por qué la Biblia es importante y por qué es necesario seguir sus estatutos? Lo que está escrito aquí. Lina, ¿por qué crees tú que eso es importante? Yo creo que por lo que ya hemos estudiado o hemos visto, esto es la norma, ¿sí? Es como que nos enseña no solo a no cometer los mismos errores, sino también a entender un poco lo que pasaron nuestros pasados para nosotros poder comprender lo que vamos a vivir ahora. Porque hay algo que también hemos leído, es que siempre dicen que el Antiguo Testamento no va ligado al Nuevo Testamento. Que son cosas totalmente diferentes. Entonces, ahí ya uno dice como, ¿pero por qué? Si se supone que fue escrita o, bueno, Dios inspiró, como decía Moses, de que fuera escrita por una misma persona. Una misma persona inspiró en la Biblia. Entonces, yo siento que esto es más como para recordarnos en estos momentos, en estos tiempos, de que esta se supone que es nuestra norma. Es como que la olvidamos un tiempo, no es como que nos enfocamos en las leyes y todo esto, pero dejamos atrás lo que esto nos estaba enseñando. Así que yo creo que por eso es... Sí, es cierto. Y en muchas ocasiones también tendemos a pensar que ya no es válida, que ya no tiene relevancia en nuestra actualidad. Y Betsaida, me decías un versículo el otro día. ¿Me recuerdas cuál era? Sí, claro. El versículo se encuentra en 1 Corintios 4, del 1 al 6. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así es, y es que no ir más allá de lo que está escrito no excluye otras áreas de estudio. Es decir, como la arqueología bíblica, la historia, o algunas otras ramas de la ciencia que nos ayudan a entender la Biblia. Con Moses debatíamos esto anoche. Es decir, ¿por qué no podemos utilizar otras herramientas para corroborar lo que la Biblia dice? Yo creo que, como hablábamos, el término sola escritura para nosotros es solo Biblia. Y solo con eso nos basamos, y sí, es cierto, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de la palabra de Dios, somos el pueblo del libro, se nos ha dicho. Seguimos lo que dice la Biblia. Pero las otras cosas que apoyan, o por así decirlo, la arqueología bíblica, los encuentros, que dicen que, bueno, sí, la Biblia está escrita y se escribió y todo lo demás que fue, es cierto. Eso no lo tenemos que poner por encima de la Biblia como para decir, por este motivo, la Biblia es verdad. Porque en sí el hecho es que por la fe es como seremos salvos, porque podemos creer en las otras cosas, pero si no creemos en la Biblia como tal, de que nos sirve, ¿no? Así es. Yo siento que algo, no sé, cuando Moses estaba hablando, me entró una duda, yo decía como, bueno, y ¿por qué es que nosotros, no sé, les pregunto, dejamos un poco de lado de la Biblia en la iglesia? O sea, ¿qué pasó en el transcurso de la historia? Quisiera que nosotros la dejáramos de lado, porque llegó un punto en que nos dio miedo que la investigaran y nos alejamos de toda la parte científica. Nos dio miedo que le sacaran códigos a la Biblia. O sea, nos empezó a dar miedo muchas cosas que empezaron a pasar por la Biblia y nosotros nos empezamos como a alejar de todo eso en vez de nosotros mismos, como cristianos y como se supone que somos el pueblo del libro, ayudar a esas investigaciones porque nosotros no tenemos solo la razón, sino que también está Dios que nos acompaña. Yo siento que hubo algo en algún momento que hizo que nosotros como que nos alejáramos. Como que escondemos la Biblia. Exacto, como si nos diera miedo decir, somos el pueblo de la Biblia. Y es que hemos estado muy acostumbrados a que alguien más nos hable de la Biblia y nosotros no vamos a escudriñarlas por nosotros mismos. Y hay una frasecita que dijo Martín Lutero, que la quiero leer tal cual, dice, Solo la Biblia es el verdadero señor y maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Wow. Entonces, esa parte de esa frase, la parte todo, como es, por así decirlo, el que está por encima de los demás, la Biblia también tiene que estar, bueno, toda la escritura tiene que estar junta. Y tengo un texto en Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todas esas cosas que están ahí, la Biblia lo hace y dice toda la escritura. Entonces, no solo está para corregir, también está para enseñar, para redarguir, para instruir hasta en la misma justicia. Y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, también es una guía de conducta para que nosotros hagamos buenas obras. Me encanta cómo la Biblia no solo está por encima de todo, sino que nos da el todo para que nosotros podamos vivir plenamente. Así es, como una armonía. Es decir, tenemos varios lazos en los cuales al momento de juntarlos se vuelve más fuerte. Y lo bonito de la Biblia es que cada uno de sus libros están divididos, separados, escritos en diferentes épocas, pero cada libro se corrobora a sí mismo. Hay libros que hablan de otros y estos de otros y al mismo tiempo le dan veracidad a la Biblia. Algo, pues, uniendo a lo que acaba de decir Moses y lo que acabas de decir tú, en Tito 1.9 dice, Apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencerá a los que contradicen. Ustedes estaban hablando que la Biblia enseña y que tiene una armonía. Por ejemplo, uno en la Biblia puede encontrar conducta como enseñar a un niño. Puede encontrar, no tanto, sino cuando hay alguien que está por fuera, cómo ayudarlo a que entre. También habla del matrimonio, habla de cómo tener relaciones con tus amigos, cómo tener relaciones de noviazgo. O sea, te enseña absolutamente muchas cosas que ahorita estamos viviendo. Y entonces yo siento que esa armonía se basa en eso, en que Dios basó la Biblia en cosas que nosotros necesitáramos, en experiencias, en conductas. Y yo siento que eso es como que ha hecho que la Biblia sea tan rica de leer, básicamente. Así es. Algo importante hablando de este tema es, y creo que muchas religiones lo han podido debatir, ha sido un punto de conflicto al tratar de entender la Biblia, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunos creen que no se llevan o que son puntos diferentes. De aquí para acá ya no vale y de acá para acá sí vale. Pero, ¿dónde está ese equilibrio? Yo creo que entendiendo eso, el Antiguo Testamento nos lleva hacia el Nuevo Testamento. Correcto. Y el Nuevo Testamento lo que hace es que da esa luz como para que entendamos qué estaba pasando en el Antiguo Testamento y hacia dónde nos lleva. Por ejemplo, el Antiguo Testamento está lleno de profecías desde el Génesis, está lleno de profecías sobre Jesús. Y luego llega Jesús y dice, todas esas cosas yo se las vengo enseñando. Y me encanta eso porque el Antiguo Testamento es una dirección hacia el Nuevo y después de direccionarnos hacia el Nuevo, el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo y también lo que va a venir después. O sea que tú crees que básicamente por eso es que lo que estaba diciendo Kenner, dicen que el Antiguo Testamento es un Dios diferente al Nuevo Testamento. Por eso es como la... Lo he escuchado. Exacto, como la pelea de que es diferente, que no va porque antes era como vengativo, según, o sea, se manifestaba de otras maneras y que en el Nuevo Testamento es más un Dios de amor, de comprensión. O sea que según lo que dice Moses, entiendo, es que lo que pasa es que lo que se vivió en el Antiguo Testamento era como una enseñanza de lo que podría pasar cuando nos alejamos de Dios. Y el Nuevo Testamento sería como el amor o la comprensión con la que Él nos perdona todo lo que hemos hecho, algo así. Vemos claramente diferentes partes de Dios, pero es el mismo Dios. Vemos su justicia, vemos su misericordia, vemos su amor para redimirnos a nosotros. Eso para mí es lo completo de la Biblia. Vemos las diferentes partes de Dios. ¿Y qué les parece si ahora vamos con la pregunta del experto que tenemos? Y la pregunta dice de la siguiente manera. ¿Cuáles son los mejores principios para utilizar la Biblia como su propio intérprete? Regresamos. Hay dos principios básicos que nosotros debiésemos recordar a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras para que podamos reconocer que ellas son su propio intérprete. El primero de ellos tiene que ver con el principio de sola Escritura. Es decir, solamente la Escritura se puede interpretar a sí misma en un principio. Es decir, cuando yo leo un texto en el Antiguo Testamento que no me es tan claro, debo buscar todos los otros textos que se refieran a algo semejante. Y en el Nuevo Testamento ocurre exactamente lo mismo. Si hay un texto que no entiendo, debemos buscar ahora en el Antiguo Testamento y todo lo que hable en el Nuevo Testamento acerca de ese texto para poder tratar de entenderlo en su plenitud. Es ese principio de sola Escritura. La Escritura básicamente a sí misma puede interpretarse. Y tenemos entonces otro principio también que es muy importante y que lo señala la lección de esta semana. El principio de toda Escritura. Es decir, toda la Escritura completa debe ser aceptada. Y cuando hablamos de toda la Escritura es, si Dios inspiró el Génesis, inspiró también el Éxodo, inspiró también Apocalipsis, entonces toda la Escritura está inspirada. Por lo tanto, no hay una sola parte, no hay una sola parte que nosotros podamos decir, esto sí, esto no. Vivimos en un mundo donde a veces hay cosas que las personas dicen, esto me gusta, esto no me gusta, y quisiéramos aplicar eso mismo a las Sagradas Escrituras. Bueno, con las Sagradas Escrituras no se puede, porque cuando hablamos de aceptar toda la Escritura es aceptar que toda la Escritura es inspirada, desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el último pasaje que nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis. Toda es inspirada, no hay una sola parte que no lo sea. Y como toda la Escritura es inspirada, entonces nosotros tenemos que aceptar que los mensajes que están en las Sagradas Escrituras siguen teniendo relevancia para cada uno de nosotros. Es cierto, algunos se cumplieron en Jesús, pero la mayoría de ellos siguen teniendo una importancia plena para todos y cada uno de los que vivimos en este mundo, en este tiempo. Los mensajes del Antiguo Testamento siguen teniendo relevancia, tanto como los mensajes del Nuevo Testamento para cada uno de los cristianos que vivimos hoy. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Agradecemos el aporte del experto y continuando con nuestro estudio, algo muy importante es ¿Qué tan clara es la Biblia? ¿Qué tan fácil de interactuar con ella, de leerla, de entenderla es? Bueno, yo me acuerdo que en cuanto a esa pregunta, escuché que Jesús dijo una vez Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Si Jesús los invita, significa que la Biblia se puede entender. Es claro, aún para los niños, para los adultos, para todos. Y si Jesús hace esa invitación, quiere decir que la Biblia, todos la podemos entender. Todos podemos saber de qué trata, todos podemos aplicar principios básicos para vivir como Jesús manda. Así es, y por eso Jesús nos alienta a estudiar la Biblia por nosotros mismos. Podemos entender el mensaje de Dios, pues, para nosotros. Así es, la Biblia está diseñada de tal manera que jóvenes, adultos, niños, la puedan entender. En cualquier época, siempre hay enseñanzas que nos ayudan a poder esclarecer algunas dudas que tenemos en nuestra actualidad. Es más, como historia de niños, todos estos son, la mayoría de las historias de niños que tenemos en nuestras iglesias, vienen de la Biblia. O es más, las parábolas que Jesús usaba, era básicamente para que todos entendiesen, tan clara está la Biblia. Y está estratégicamente construida, que al leerla es clara, pero nos ayuda también a profundizar nuestros pensamientos, agudizar la manera en como nosotros procesamos la información. Es decir, si yo leo un versículo de la Biblia, lo puedo entender con una lectura rápida. Pero si me pongo a leerla detenidamente, puedo entender verdades grandes, de leyes de la naturaleza, que Dios nos ha dejado para el diario vivir. Y es más, a veces hasta un mismo versículo se puede aplicar a varias cosas. Dependiendo del momento en que uno lo esté leyendo o de la etapa de la vida que uno esté pasando, se puede aplicar a varias cosas. A veces sin ir tan allá, pero por ejemplo, el de dejar que los niños vengan a mí. Él dice, ok, eso significa que la Biblia puede ser entendida hasta por los niños. Pero también eso se ha utilizado para que los niños van a entrar en el reino de los cielos, porque debemos tener la fe como de un niño, ¿no? Entonces son diferentes maneras de entender, pero que van ligados hacia lo que Dios quiere y es ir hacia Dios. Así es, podemos decir que la Biblia es versátil entonces. Sí. Ahora, en Marcos 13, 14, dice, Ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra donde no debiera estar el que lee que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Yo siento que aquí ha hablado un poco más de que no debíamos darle una interpretación diferente a la Biblia de lo que básicamente ya está escrito. Sí, pues, lo que pasa con la Biblia es que a veces queremos darle interpretaciones extra bíblicas. Y salimos y decir, bueno, de acuerdo a cómo está el sol, esto quiere decir la Biblia. Pero no es así. En realidad, la Biblia se interpreta solas. Hay textos en la Biblia, por ejemplo, la ley día por año. La Biblia misma dice, para Dios, un día es como mil años para nosotros. Se interpreta sola. A veces intentamos sacar las cosas fuera de su contexto y aplicarlas a nuestras vidas dependiendo de cómo nos sentimos. Pero la Biblia misma, aún en las partes difíciles, se explica sola. Y nosotros podemos enseñarlos a nuestros niños, a los más pequeños, las mismas verdades de una forma simple. Porque la Biblia es sencilla de entender y se explica sola. Y cuando tú hablas que se explica sola, también te da las respuestas. Porque tú estás leyendo un versículo, pero puedes encontrarle la respuesta a ese versículo en otras partes de la Biblia. Yo siento que eso es como la unidad que tiene la Biblia. Porque no tienes que buscar la respuesta afuera, sino que dentro de la Biblia, al mismo versículo, tú puedes buscar como, ok, me voy para atrás, Antiguo Testamento, tengo respuesta. Me voy hacia adelante, Nuevo Testamento, tengo respuesta. Entonces yo siento que eso ayuda a que la Biblia sea más rica y mucho más fácil para interpretarla. Y en ocasiones tal vez podríamos decir que es como si un daltónico, ¿no? Querer ver la Biblia como un daltónico. Yo soy daltónico y a veces cuando me visto o cuando voy a comprar mi ropa, digo, chispas, ¿de qué color es esto? Y pido ayuda de los que sé que saben qué color es. Pero si intentamos ver la Biblia como un daltónico, es decir, ver un texto y tratar de ver lo que yo quiero ver, mejor preguntarle a aquellas personas que sabemos que están preparadas para estudiar la Escritura. Porque si yo me meto a estudiar, por ejemplo, profecía y no estoy preparado para eso, no estoy preparado para discernir bien los contextos, los tiempos, los significados, me voy a meter en un montón de problemas a la hora de cifrarla. No, y no vas a entender, o sea, vas a ver una ciencia ficción. Te quedas ahí como, ¿qué? Y es lo que ha pasado en muchas ocasiones. Es clara, pero también hay que tener agudeza mental para entenderla. Y aún esos profesionales, ellos se basan en la Biblia para explicar la Biblia misma. Así es, Moses. Y de hecho, al nosotros tener una actitud de aprendizaje, de humildad, al leer la Biblia, nosotros podemos encontrar grandes enseñanzas para la vida práctica, para la vida diaria. Esto siempre va a dar frutos. Y estos frutos van a poder esparcirse dentro de las personas que nosotros conocemos. Y ellos adquirirán estos conocimientos y también darán frutos. Y es como si fuera una red, se va extendiendo poco a poco hasta formar una gran familia de conocimiento. Así es, y Cristo siempre quiere hablarnos a través de su palabra. A veces dejamos que alguien más lea la Biblia por nosotros, nos quedamos con esa parte de la Biblia y pues no logramos escuchar realmente la voz de Dios. Es como cuando predica alguien y nosotros simplemente estamos, bueno, sí, el pastor dijo esto. Así dijo el pastor. Pero en realidad no vamos a la Biblia a ver si eso es lo que en realidad dice. Nos quedamos como con lo que nos dicen, más no nosotros, como que no buscamos, no leemos más. O sea, como que no nos preguntamos el por qué. Y esa es la intención de Jesús al mandarnos a la Biblia. Es de que personalmente conozcamos al Dios de la Biblia en vez de conocer nada más al Dios del que habla el pastor. No, sino que vayamos a conocer la Biblia como tal. Así es, y de hecho, hablando de ir a la Biblia, me gustaría que fuéramos al versículo de Isaías 8.20. Si nos puedes apoyar, Edzaida. Claro. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bueno, en este contexto hay algo muy importante que me gustaría que dialoguemos. La escritora Elena G. de White. Esta escritora famosa que ha escrito miles de libros. Y sus escritos son importantes porque no solo corroboran lo que está impreso en esta Biblia, sino no la contradice. Y es un punto interesante que hay que dialogar porque dentro de los profetas, como comentábamos atrás, hay profetas, pseudoprofetas y personas que intentan ser algo. Pero, ¿cuál es la verdadera profecía? ¿Cómo sabemos o cómo podemos confiar cuando Dios le ha revelado algo a alguien? Igual, también es un tema delicado porque sé que ahorita hay un grupo de adventistas que se han alejado porque dicen que no deberían leer Elena G. de White. Y también hay otro grupo que dice que sí es muy importante. Yo siento que lo que la hace a ella diferente de lo que tú dices, el pseudoprofetas y todo lo que ahora quiere como salir, por ejemplo, es que ella siempre dijo que la Biblia era el principal libro y que lo que ella escribía era simplemente una explicación de lo que enseña la Biblia. Ella dijo, yo nunca en ningún momento dije que si me leen a mí, ya la Biblia pasa a un segundo plano. Bueno, ella dice, la Biblia es el libro mayor, lo demás son los libros menores. Entonces, ella siempre tuvo muy claro lo que era lo principal. Lo principal era el libro. Porque, por ejemplo, digamos, yo en la parte de psicología, mente, carácter y personalidad, ahí te explican muchas cosas sobre cómo debe funcionar la mente y todo esto, pero antes, en la Biblia, en Proverbios, te dice cómo debes mantener tu mente sana y te dice que debe ser una mente ocupada, que no puede ser ociosa. Cuando tú te vas a mente, carácter y personalidad, también te habla de lo mismo. Ella te dice, para que tu mente esté sana y libre de pecado, debe ser una mente que se mantenga ocupada, que no esté ociosa, que no esté deseando lo que no es para la otra persona. Entonces, ahí vemos la unión que tiene Elena G. de Guay con la Biblia. No se aleja, simplemente te explica y te expande un poco más lo que ya la Biblia te está diciendo. Y es más, confirmando lo que ella dice, ella dice, la Biblia es la luz mayor. En otras palabras, mis escritos no son nada comparados con la Biblia. Vayan a la Biblia y empuja a que vayan a leer sus Biblias. Y conociendo un verdadero profeta o profetiza es, por sus frutos los vas a conocer. Y ella no nos manda a que estudiemos sus escritos. Nos dice, vayan y lean sus Biblias, porque Dios ha dejado suficiente en su palabra para que seamos salvos. Y ella lo que escribe es información que nos ayuda a entender, pero la Biblia es suficientemente clara ya. E incluso no pretendía que fuera un complemento para la Biblia, sino que fuera un canal que redireccionara la atención hacia la Biblia misma. Exacto, exacto. Es correcto. Algo que me gustaría puntualizar sobre ella específicamente es lo trágico que le ocurrió. El accidente que le ocurrió en la cara que afectó parte de su cognición, de funcionamiento cerebral. Y me pongo a pensar, vaya, alguien con tantas deficiencias. Es decir, era bastante trabajoso el hecho de las personas que vivían alrededor de ella atenderla. Porque incluso su misma vida representaba, para algunos, tal vez, como un aspecto ridículo o tal vez un sinónimo de burla. Pero si nos ponemos a pensar, es una fuente de inspiración. Porque nosotros nos damos cuenta allí que Dios la ayudó a complementar aquellas deficiencias que ella tenía orgánicas y físicas. Les agradezco mucho por este espacio de aprendizaje que todos hemos tenido. Les agradecemos en casa por la atención que nos han prestado, la disposición para poder aprender junto con nosotros. Y los esperamos en los siguientes capítulos. Gracias por ver el video.